¿Qué es lo que es tomar en este lugar? Acá yo no lo entiendo ¿Y quién más que vos sabe lo que vos? ¿Y si no estás a toda represión? La de hoy, sé que te perdimos Pero si puedes abrazar, gritar y sonreír Aún, tú haces falta aquí Tú haces falta acá Tú haces falta aquí Tú haces falta acá Tú haces falta aquí ¿Y qué tan rápido? ¿Y si pido fatal? Todo es Podrás soportarlo Y volvés a tener temor a lo incierto ¿Por qué? Abrazas tu brisa Si la curiosidad Ha caducado en ti Yo lo sé Yo lo sé Sé que te perdimos Pero si puedes abrazar Gritar y sonreír Aún Tú haces falta aquí Por tú haces falta aquí Por tú haces falta acá Por tú haces falta Tú haces falta Tú haces falta aquí ¡Oh! 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 Quiero que esté mal en este lugar Salto! ¡Oh! 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 ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú!